¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Dejando Huella! Hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a viajar al pasado para que la gente de hoy en día comprenda cómo se vivía antes. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. ¿Podrías hacer unas preguntas? Pues claro que sí, pasen, pasen. Qué bonita la casa. Gracias. Bueno, señor, ¿usted a qué se dedica? Yo trabajo cortando leña para un hombre. ¿Un duro trabajo? Sí. ¿Y usted, señora, a qué se dedica? Yo soy la sirvienta de unos señores. ¿Y las niñas, a qué se dedican? Pues yo cocino y yo estoy en mi casa. Yo trabajo con mi madre, sirviendo. ¿Y cómo reaccionarían y se os digo que nosotros venimos del siglo XXI y en nuestro siglo todos vuestros trabajos los realizan máquinas? No me lo puedo creer. ¿Y las personas? Muchas gracias. Como veis, la gente queda impactada al ver lo que es nuestro día a día. ¿Será verdad que las máquinas dominarán el mundo? Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!